hola hola qué tal cómo están todos ustedes les saludan a mi sepeda de la sabalcoya de estado de méxico el día de hoy les traigo este hermoso bastidor llamado chimuelo miren véanlo son 12 postes con los cuales se pueden realizar unos tejidos hermosos en la parte del centro un poquito más comprimidas y en la parte de los laterales un poquito más simple bien para realizar el tejido del día de hoy el cual es este tipo de tejido si se dan cuenta es un tejido muy lindo y armónico que podemos utilizar con cualquier prenda bien para utilizar nuestro bastidor vamos a necesitar siempre tener a la mano nuestro gancho para telar un gancho para crochet nuestras tijeras un hilo o estambre que sea del 4 4 y medio hasta del número 5 pero si ustedes tuvieran uno más grueso no les afecta en nada sí o si tienen más delgado pues ya tendrían que utilizar de a doble o triple hebra veamos nuestro hilo el hilo a utilizar es este es cardado pachoncito y muy lindo es de 2 a 3 hebras son tres hebras tres al decir cardados que está encordadito torcidito para poder trabajar bien nosotros estamos haciendo otra vez estamos haciendo un nudo y un nudo corredizo bien nosotros vamos a empezar a trabajar nuestro telar siempre enrollando por dentro lo que ya que llegamos a este extremo vamos a pasarlo en forma de 8 sí y nuevamente enrollamos por el centro se mueve un poquito pero lo que queremos es que ustedes puedan observar claramente ok bien que continúa nosotros tenemos que tener dos hileras en el mismo orden si aquí está pero recordamos de que aquí ya tenemos ya las dos hileras o que las tenemos por fuera siempre vamos a contar la hilera o las filas de hilos o las lazadas las debemos de tener así por fuera bueno entonces por dentro vamos a enrollar así ok entonces nosotros ya ya pasamos la segunda entonces quiere decir que ya tenemos aquí dos entonces vamos a comenzar enrollar enrollando pero recuerden que es hacia adentro si y ya que tenemos hacia adentro en esta parte va doble voy a tratar de agarrarlo para que no se mueva tanto y nuevamente hacemos esto bien ahora voy a tomar esta parte y la voy a enrollar porque para seguridad si ok vamos a checar son 22 22 222 hay dos lazos en todos los postes ahora vamos a tomar nuestro gancho para telar y sostendremos la línea de abajo para safarla pasamos bajamos pasamos si si se está notando nuevamente no hay que apretar para que no quede apretado el tejido no hay que jalar que no sea es nuevamente ok ahora continuaremos con la misma operación bajando los postes para que no haya pérdida de nada verdad ya tenemos aquí los dos ahora vamos a empezar así si y enrollando por dentro y hasta aquí si nuevamente hacemos la misma operación bajamos para que no se vaya a salir la lazada hay que bajarla y en esta parte igual vamos a ir subiendo es muy fácil utilizar este nada más es cuestión de saber por dónde dirigir los hilos recuerda que si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal dar like y compartir con todos tus amigos a ti no te cuesta y a mí me ayudas mucho bien cómo se van formando unos ciertos nuditos y se va tejiendo de una manera compacta en este lado y un poquito más flojita en este bueno a la hora de que vayamos avanzando y seguimos con la misma operación hasta que le avancemos y tengamos el largo deseado si yo le avanzo y ahorita les muestro cómo queda ok vamos a ir metiendo todos los los hilitos las lazadas los vamos a ir metiendo pero miren cómo se va tejiendo bien bonita le avanzamos más y regresamos bien llevamos un tramo considerable si se dan cuenta se va haciendo un tejido muy bonito vienen 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 aquí tres tres líneas simples una una por delante por detrás por delante y estas que son dobles está un poquito más pachoncita más gordita de aquí aquí hay unos espacios pronunciados que son derivados de este mismo espacio si pues bueno nosotros vamos a seguir continuando levantando levantando las lazadas de los postes y bajando vamos a ir subiendo la lazada que se dan cuenta o sea no es complicado lo único que necesitamos es subirla bien ya que tenemos un largo considerable vamos a cerrar nuestro tejido les voy a enseñar cómo se cierra vamos a voltear bien vamos a pasar esta línea hacia este lado si vamos a introducir nuestro gancho si no tienen este este gancho para telar pueden utilizar cualquier gancho de crochet vamos a ayudarnos vamos a ayudarnos y vamos a subir la línea de abajo 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 sacamos y pasamos pero aquí vamos a ir conforme fuimos tomando los puntos que fueron así en 8 ok aquí no vamos a hacer esto de pasar el de abajo para arriba aquí no vamos a tomar el de abajo y lo vamos a sacar y recuerden así como íbamos bien así ahora sigue este nuevamente vamos a sacar el de abajo bien ya se va saliendo nuevamente nuevamente vamos a introducir y sacamos volvemos a colocar volvemos a subir bien nuevamente nada más vamos a sacar la lazada de abajo recuérdenlo bien la vamos a tomar tomamos una hebra considerablemente tamaño y solo pasamos retiramos nuestro bastidor ahora si ustedes le quieren poner unas barbitas a su bufanda podríamos tomar el largo de nuestro bastidor como referencia y enredamos varias veces enredamos varias veces un poquito justo y cortamos bien tomamos esta línea así la doblamos a la mitad podemos introducir fácilmente para ir realizando las barbitas de nuestra bufanda y una la y y y y y y y y Así le iremos colocando las barbitas a nuestra bufanda. Les muestro cómo queda. Vean qué bonito tejido se va realizando y pues le pusimos unas barbitas solamente para decorar. Una bufanda fresca, muy linda y muy versátil. Ustedes la harán de largo que crean lo que ustedes consideren mejor para realizar este tipo de labor. Yo la hice cortita para poder mostrarles más pronto el cómo se realiza y ya ustedes deciden el largo. Después les voy a enseñar otro modelo en este mismo bastidor. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. No olvides suscribirte a mi canal, dar like y compartir con todos tus amigos. A ti no te cuesta y a mí me ayudas mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. No olvides suscribirte a mi canal.